Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes y a los que nos siguen en nuestras plataformas digitales del Congreso del Estado de Quintana Roo. Nos encontramos hoy aquí reunidos en vísperas de la comparecencia del Secretario de Bienestar de nuestro Estado, un evento crucial para evaluar el progreso en la importancia, en la importante tarea de garantizar el bienestar de los quintanarroenses. Como sabemos, el cambio de nombre de la Secretaría no fue un mero cambio de siglas. Dejó atrás el nombre de Secretaría de Desarrollo Social para asumir un compromiso más amplio, más profundo, el de trabajar para el bienestar integral de las personas. Este cambio refleja una nueva visión a nivel nacional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que busca un México donde todas las personas tengan oportunidades de vivir con dignidad, con acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, un empleo digno y un entorno seguro. En Quintana Roo nos sumamos a este compromiso. La comparecencia del Secretario de Bienestar adquiere una relevancia fundamental. Es una oportunidad para que nos informe sobre los avances en la implementación de los programas sociales, los logros alcanzados y los desafíos que aún persisten en el Estado. Esperamos con interés conocer los resultados concretos en los programas implementados. ¿Cómo han implementado, impactado en la reducción de la pobreza y la desigualdad? ¿Cómo han mejorado la calidad de vida de las familias quintanarroenses? ¿Qué estrategias se han implementado para llegar a las comunidades más vulnerables, especialmente en las zonas de comunidades indígenas? Es importante destacar que el bienestar no se construye solo desde el gobierno. La participación ciudadana es fundamental para lograr un desarrollo social, incluyente y sostenible. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos de colaboración con la sociedad civil para que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Finalmente, hacemos un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas, la información clara y accesible sobre el presupuesto. Los programas y los resultados de la Secretaría es fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión pública y participar efectivamente en la construcción de un Quintana Roo más justo y próspero. Muchas gracias.